Nos han robado el nombre de Bellum, los voy a tener que demandar porque tengo copy. Porque a mí me han intentado afonar por muchas cosas que no tienen ningún sentido y que yo no hay que ver. Yo creo que llevaré unas. Obviamente Kik, después del directo que hicimos, están hiper cachondos. ¿Qué tal gente? Como siempre espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos unas cuantas noticias, variedad de cositas que han ocurrido. Empezando por el Chocas, quien ha mostrado su sorpresa porque una empresa le copió el nombre de su juego, bueno de su serie, Bellum. Como saben, este nombre es de esta serie de Rust. Y bueno, el Chocas primero reaccionaría de la siguiente forma. Una empresa nos ha robado el nombre. Play Bellum. The Next Evolution of Realistic, PvP FPS. Master Tactics Teamwork in Authentic Platoon Scale Warfare. Nos han robado el nombre de Bellum. Los voy a tener que demandar porque tengo copy. Tenéis que ayudarme cuando salga este juego. Lo primero, que me paguen una promo por haberme robado el nombre. Y lo segundo, reportamos después de la promo, ¿vale? En cuanto termine la promo, reportamos. Cabe resaltar que esto no lo decía en serio. Ya que, pese a que sí se podría considerar plagio, él no lo ve como algo de gravedad. Oye, qué cabrones, me han robado el nombre, nos han robado el nombre a mi equipo y a mí. Qué cabrones, de verdad. Por lo menos tenemos muchos más seguidores que ellos en la account, pero hostia, tío. Me han tocado los huevos, la verdad. Nah, pero realmente no importa que haya un juego que se llame Bellum, o sea, no nos importe. Es irrelevante, ¿sabes? ¿El nombre lo registrasteis? No lo creo. No creo que lo hayamos registrado. Yo no me encargué de hacerlo, no sé si estos lo hicieron. Pero vamos, que no importa, es una serie de videojuegos, ¿sabes? ¿Tú crees que han registrado Minecraft Extremo? ¿Tú crees que Auron lo ha registrado? No, se llama Minecraft Extremo y a chuparla. Ahora nos pasamos con Ari Gameplay, quien hace mucho tiempo que no la nombrábamos en este canal. Pero en esta ocasión no es por nada malo, ni tampoco es que esté envuelta en alguna polémica. Simplemente que Ari habló sobre sus funas, en donde comentó que ha tenido muchísimas absurdas. Y que ella, gracias a Dios, no le toma importancia ya que estas no afectan a su vida diaria. Pero todo comenzó por la siguiente pregunta que Ari Gameplays le hizo a su chat. No sé si va a sonar muy tonta. Ay, tengo miedo de preguntar porque es que a mí me funan por todo. Pero a la gente que no está en redes sociales, o sea, no sé, una persona como tú y como yo, pero que no está en redes sociales, normal, que va a la escuela, que va a la prepa, que va a la secundaria, que va a la universidad. ¿Los funan? Sí, ¿no? A ver, la pregunta es de mi ignorancia. Yo llevo 10 años en redes sociales, entonces también como que pierdes un poquito el hilo de la vida. Les hacen hilos, claro. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, qué pregunta tan pendeja, obvio. No manchen, yo la verdad es que si tuviera que contar mis funas, obvio pendejas, porque a mí me han intentado funar por muchas cosas que no tienen ningún sentido y que yo no hay que ver. Yo creo que llevaré unas 20. ¿Será? ¿Será que unas 20? No, no tantas, ¿no? Igual las funas en Twitter cuando no somos jugadoras públicas desconectamos y ya, tú no puedes. No, claro que puedo. Es que literalmente es exactamente lo mismo. Las cosas están aquí, en este celular. Si alguien me está funando, de verdad, se los juro, y ahí muere. O sea, no cambia nada en mi vida, bendito Dios, porque siempre son cosas como muy por encima y nunca dejo que pasen aquí. Nunca dejo que pasen aquí. A continuación tenemos a Grefg, quien comentó en su stream el interés que tiene Kik de llegar a un acuerdo para que él se mude de plataforma. Y es que esto es algo que yo personalmente no sabía. Grefg, el stream que hizo con Frank, no significó el inicio como streamer de la plataforma verde. Simplemente fue un acuerdo que llegó con Kik para transmitir estas 24 horas recaudando fondos para el santuario. Pero la empresa, en vista a los buenísimos números que tuvieron, ha mostrado un gran interés. He hecho la plataforma. He conseguido que pagaran por un directo, de lo épico que iba a ser ese directo, para ayudar a Frank. Pero yo no he cerrado ningún tipo de contrato con ellos. Sí que es verdad que me estoy planteando el hacer mis directos. A lo mejor... Bueno, es que no quiero adelantar nada. No quiero comentaros nada porque, como no sé si va a salir algo, prefiero que no. Pero de momento seguiremos en Twitch. El día que salga algo con... A ver, obviamente Kik, después del directo que hicimos, están hiper cachondos. Están más cachondos que yo. Bueno, hablaré con ellos y... O sea, yo al final lo que tengo claro, chicos, es que no voy a hacer nada que perjudique mi contenido o os perjudique a vosotros. ¿Entendéis? ¿Y qué opinan mi gente de esto? ¿Les gustaría ver a Grefg por Kik? Personalmente ya me he acostumbrado a la plataforma ya que veo streamers tanto en Kik como en Twitch. Así que por mi parte, no me molestaría. Nos pasamos con Ibai, el cual nos tiene buenas noticias. Como sabrán, Ibai ha perdido una gran cantidad de peso, lo cual es visible. Y tanto se notan los cambios, que ya hay muchísimos memes con respecto a esto. Lo que sí es cierto es que el bajar de peso ha mejorado mucho su salud. Y esto es algo que él nos deja saber en un TikTok, en donde nos cuenta cómo ha reducido sus apneas. Que esto es cuando en el sueño se nos corta la respiración por un tiempo. Esto nos pasa a todos. Sin embargo, por el sobrepeso que tenía Ibai, tenía más apneas de lo normal. Por lo que tenía que usar un tipo de respirador. Y el médico me lo dijo hace un año. Me dijo, Ibai, que sepas que te hemos hecho un estudio del sueño y tú haces muchas apneas, muchísimas, en un estado incluso digamos ya grave. Y esto es una consecuencia por el sobrepeso y la obesidad que tienes. Yo desde hace un año utilizo máscara y con la máscara la verdad que duermo bastante, bastante bien. El tema es que esta semana he dormido fatal. He dormido muy mal y no entendía por qué. Bueno, pues resulta que he ido al médico del sueño, le he hecho una llamada y me dice, no te preocupes que te voy a chequear online, el aparato que tienes en casa te lo puedo mirar online para ver exactamente qué está sucediendo. Bueno, me ha dicho que he pasado de hacer el triple de apneas, algo que era una situación grave, a estar por debajo de la media en cuanto a apneas. Y me ha dicho, Ibai, es que tienes que dejar de utilizar la mascarilla. Evidentemente no puedes dormir con la mascarilla si no la necesitas y por eso estás durmiendo mal. Y me he quedado impactado porque no me lo esperaba y esto ha sido gracias a haber perdido 25 kilos en total o entre 25 y 27 que llevamos en total. Y para finalizar con este video súper corto, pues al parecer ya esta polémica que hubo entre Reborn y la familia de Auron se ha quedado en pausa. No diría que ha terminado porque en cualquier momento estoy seguro que alguien volverá a tirar algún comentario o publicación. Sin embargo, por el momento ni Reborn ni Rubén han tocado el tema. Sin embargo, la madre de Auron, la señora Silvia, sí hizo una publicación que bueno, ustedes saquen sus conclusiones. A los que ofendí el mes pasado, que os den por culo este mes también. Y bueno, con todo lo que ocurrió no es nada descabellado pensar que va dirigido para Reborn. Pero en fin, ¿qué opinan? Los estaré leyendo. No olvides suscribirte y dejar tu like para que no te pierdas de este y más contenido. También si desean y solo si desean, porque no es obligatorio, se pueden unir como miembros de este canal a tan solo 50 centavos de dólar. Y su nombre aparecerá por la parte de aquí abajo por todo el tiempo que dure esta membresía que es un mes. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad muchas gracias. Quien les habla, Javier Romero desde Endirecto News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!